El Estamos creando con la GoPro, me saqué la chicha recién Ya pero va Ya vay a ver en la GoPro Ya vamos, si Vamos ¿Y qué están comiendo? Jereck, para donde está esa No, por ahí, por ahí Ah no, es para allá, es para allá perro Estamos bien Allá hay un... Si andamos andando Mira si viene igual que yo Oye, ¿sabes que voy bajando? Voy andando ahora Si por eso vengo hablando medio así corto Porque ando concentrado en bajar Oye, oye Te amo mucho Ya cositas Un millón de besitos Besitos Ya cositas, chau Mira hay que llegar al andarivel de allá Osea el arrastre No se si esta funcionando Pero ahí hay un arrastre No se si esta grabando ¿Como tiene que decir? Si Si Pero bien pues bueno Y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video